Y aquí está con nosotros Don Silverio, viejón. Pepe, ¿cómo está? Bien, 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 Don Silverio. Pues qué gusto vernos por acá en Estados Unidos. Igualmente, estuvo buena la pasada para acá. ¿Qué tal estuvo? ¿Todo tranquilo? No, pues ahí nomás, dos, tres horas, ahí con los de la migra. Dos, tres problemillas, pero todo bien, como siempre. Qué bueno. ¿Alguna vez trabajaste por acá, Don Silverio? Sí, yo cuando era chavo trabajé en la yarda y en la varilla para mandar dólares para una querida que tenía para allá, pero pues salió Sancho y ya no les mandé nada. Luego pasa, hay gente que cree que le están construyendo una casa ya que están mande y mande. Tenía un terrenito, yo mande y mande dinero, llegué y el terreno seguía igual ensacatado. No, pero luego pasa. Lamentablemente, saludos a la gente que le ha pasado y hay que estar truchas verdaderamente, porque luego hasta le toman fotos a otras casas. Ya lo estamos echando aquí el colado. No, estuvo bien, con razón se me figuraba a mí como un dibujo. Dije, no se mira tan real. Son las puras acatias ahí en el terreno. Bueno, pues la calentura nos lleva a veces. Son suertes. Yo digo que son suertes. Suertes. ¿O sea, es mala suerte o cómo significaría eso? Son suertes y pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Si tiene que pasar, va a pasar. Son, depende. El destino. Sí. Ah, bueno. ¿De dónde eres, Don Silverio? Yo vengo de Arandas, Jalisco, del rancho de Las Jaras, donde la tierra es colorada y se da la gabe. No, pues allá Arandas es muy famoso por el tequila y el mezcal, ¿será o el tequila? No, puro tequila. Y el bueno... Puro tequila fino. Efectivamente. ¿Sí le gusta pistear a Don Silverio de repente? Claro, de repente y de lunes a domingo, más o menos. Ah, está bueno. ¿Arrancando un pajarete o no eres muy aficionado al pajarete? Sí, puro pajarete. Miren, relleno una cubetona y me hago unos cantarotes así llenos de pura leche y de calostri. Me gusta que sea leche y de calostri, de la primera leche donde salen grumos. Para masticar. ¿Y con chocolate o sin chocolate? Yo le pongo un canela. Ah. Sí. ¿Y como a qué hora es el pajarete más o menos? A las puras seis de la mañana me gusta. Y el sal está más espumosa, la leche. Ah, fíjate. Y luego, no, yo siempre me he preguntado eso. ¿Por qué dicen que te hagan energía? Yo sentiría que para chingarle durante el día. Te ponen de a tiro fuerte, ¿no? Como gente de ahorita. Ahorita, no, que leche de almendra. Las almendras ni tienen nubres. Esas madres no son leche, ¿no? Que leche. Llego el otro día un vato de los pajaretes. ¿Qué avena? Llego un vato de los pajaretes. Me da un pajarete de leche deslactosada. ¿Qué pasó? Eso, pues, hay. No, es cierto, es cierto. Sí. Ya salen intolerantes a la lactosa. Intolerantes a todo ya. Ya no aguanta nada la gente. Ajá. Este, pues, sí. Fíjate que la vida de rancho resulta ser saludable, ¿no? No sé a qué se deberá. Pero hay menos preocupaciones, ¿o qué? Es que la gente ya anda preocupada en puras cosas que no valen madres. Eso no sirve andar pensando. No, ¿qué van a pensar de mí si vengo vestido así que julanito total? O sea, póngase a jalar y trague bien. Y constante sea en lo suyo. Ajá.